Querida Desde que tu te fuiste Mi alma anda perdida Sin rumbo por tu amor Sin rumbo por tu amor Solo para ti aquí tendré mi corazón De entregarlo a otra mujer Porque la dueña eres tú Solo para ti los brazos abiertos yo tendré Por si algún día quieres volver Yo recibirte amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Sin ti mi amor Mañana y este domingo Como lo pasaré Por ti mi amor Por ti mi amor Por ti mi amor Solo me llega a mí Tristeza y amargura Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Aquí a mi corazón Solo para ti, aquí tendré mi corazón De entregarle a otra mujer, porque la dueña eres tú Solo para ti, los brazos abiertos yo tendré Por si algún día quieres volver, yo recibirte amor Sin ti mi amor, sin ti mi amor Mañana y este domingo, como lo pasaré Por ti mi amor, solo me llega a mí Tristeza y amargura, aquí a mi corazón Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.